Alexander Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, es uno de los máximos aliados que tiene el Kremlin, más precisamente su presidente Vladimir Putin. En el próximo mes de enero de 2025 hay elecciones y el Kremlin aseguró, como era previsible, que Rusia va a apoyar la candidatura de Lukashenko para su reelección en los comicios de enero. Por supuesto, seguiremos de cerca el desarrollo de la campaña electoral y estoy seguro de que todos en Rusia apoyarán la candidatura de Alexander. Esto lo dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Además dijo que Moscú valora el papel de Lukashenko en la construcción de un Estado soberano bielorruso. También destacó las relaciones de confianza y amistad entre los líderes de ambos países. En cualquier caso, este es un asunto soberano de Bielorrusia. Lo principal no es el apoyo de Rusia, sino la elección que hará el pueblo de nuestra hermana Bielorrusia. Esta semana se supo que Bielorrusia, liderada por el autoritario Lukashenko desde 1994, va a celebrar las próximas elecciones presidenciales el 26 de enero de 2025.